Buenos días, hoy estamos aquí con el grupo de Unocaban y hoy es nuestro guía local, Javier, nos va a explicar un poquito la ruta que vamos a hacer hoy. Te dejo los mandos, Javier. Bueno, hoy estamos por la Sierra de Nambroca, una sierra que está aquí en el medio de toda la mancha, muy cercana a Toledo, un sitio muy bonito. Tiene como pico principal el pico Elmarica, que alcanza cercano a los mil metros y es bonito porque es una circular que nos lleva aquí por un poco por la ladera norte y después ya cresteando será el regreso. Es la ruta que tenemos prevista hoy. Bueno y nada, el personal está por allí, unos mirando si hay algún tipo de seta de cardo. Tenemos hoy, afortunadamente, que ha vuelto a retomar las rutas nuestro fotógrafo oficial amador. Tenemos al pinche Miguel, aquí de espaldas y tenemos al teniente que fue degradado, el señor Fran, por ahí al fondo. No quiso los mandos del poder, quiso unirse a la tropa y a los posibles motines que se suelen dar a menudo aquí en el grupo de Nucabán. Y Shiro, aquí la tenemos, que ya está un poquito en estado de rehabilitación después de su operación. Pero vamos, que se la ve bien. Bueno y un saludo a los caballeros de Nucabán que han podido asistir hoy, que les esperamos en las siguientes rutas. Os dejo aquí con un poco con las vistas a donde vamos a subir, al famoso pico Marica, que le tenemos allí. Y a la población de Nambroca, que es de donde hemos partido aproximadamente.